Bienvenidos a Primer Impacto. Gracias por acompañarnos. Más adelante hablamos con el padre y los hermanos de Selena sobre este proyecto musical donde cobra la vida del immortal Selena, del Tex-Mex, la reina. Y vamos al estudio donde tuvo lugar el milagro musical. Así es, pero antes gigantescos tornados arrasan, pues, como pudieron ver en estas imágenes, Pamelas, a varios trailers. Y esto fue en Dallas, Texas, como si fueran estos camiones de papel. Impresionante. La destrucción es extensa y Natalia Cruz está en vida. Hoy se conoció la identidad del autor de la masacre en una universidad de Oakland que ejecutó a sus víctimas con un tiro en la cabeza tras ponerlas de rodillas. Luis Mejid tiene los detalles y nuevas imágenes que salieron a la luz. Un incendio cobró la vida de una mujer y tres niños en Pensilvania y los padres de los pequeños pensaron que no podrían asistir al funeral porque habían sido deportados a México. Pero como nos cuenta Nayeli Chávez-Guehler, una visa humanitaria permitió que les dieran un último adiós. Veamos. René decidió demandar a las autoridades judiciales tanto de Colombia como de Perú por este terrible error que casi le cuesta 25 años. en prisión. Pamela. Bueno, pues le contamos que arrestaron en Orlando a Héctor Macho Camacho por supuesto. Bueno, y el cantante mexicano Pedro Fernández vuelve a la carga con nuevo disco y con nueva telenovela. Talena Nuño lo entrevistó y verán qué dijo sobre los galanes con los que compite por papeles protagónicos. Veamos. Bueno, y faltan solo dos días para que usted, así es nuestro público, nomine a premios juventud a sus artistas y deportistas favoritos. Así es, y es bien fácil y vamos a pasar con Tony de Andrade porque él nos explica paso a paso como lo debemos de hacer. Tony. Hola. Según expertos, este año marca un fin y un principio porque es de retos y cambios. Kiki García Montes nos lleva a conocer al que consideran el ángel del 2012 que ayuda a la humanidad a superar ese tiempo de incertidumbre. Veamos. Según esta experta, los zancárgeles nunca dejan de ejercer su influencia si los seres humanos les permiten la entrada. Por eso es importante mantener nuestros hogares limpios tanto de manera energética como físicamente. Como saben, la fecha de lanzamiento es el 7 de abril. Los amantes del deporte que tengan Dish Latino lo podrán disfrutar y los que no, pues... No, mentira. Tendrán que llamar a su compañía de cable satélite para pedir que incluyan entonces lo que es el canal en su servicio. Disfrútenlo. Será el 7 de abril, ya lo saben, será el sábado. Felicidades, chicos. Cambia el juego. Así es. Bueno, en seguida, Selena nos hace un nuevo regalo musical. Cobra vida, Selena, con el lanzamiento de un nuevo disco, el número 26 en su carrera, una carrera que no se apagó con su muerte. Los familiares de la cantante nos recibieron en Miami para hablar de esta producción, de sus temas favoritos y del legado de la reina de la música tejana. De eso y más, hablamos con los familiares de la reina de la música tejana. ¿Estuvieron ustedes involucrados en la selección de sus artistas? La grabación del disco se hizo en 11 estudios y participaron 6 productores y 46 músicos. En camino vienen otros dos discos de Selena, uno en inglés y otro en español. Escuchen esto. Su disquera nos reveló que aún tienen guardados temas inéditos que podrían lanzar más adelante. Y el disco será a la venta el día de hoy. Dicen que son como 200 temas inéditos, así que estén pendientes y los dejamos con imágenes de algunas de las colaboraciones, Pamela, obviamente, que tú presentaste y que hicieron posible este nuevo disco que sale hoy. Con temas de la...